El libro más antiguo que existe es el Sutra del Diamante, fechado el 11 de mayo del 868, impreso con bloques de madera en la antigua China. Quizás por eso muchos atribuyen el nacimiento de los naipes a dichas civilizaciones. Lo que sí que es cierto es que los naipes eran instrumentos de adivinación mucho antes que convertirse en una manera de pasar el tiempo. En Europa hace tan solo unos 600 años que existen y la baraja más antigua que conocemos fue hallada en Sevilla en 1390, la cual utilizaba la misma simbología actual de oros, espadas, bastos y copas, llamada palos. Los palos simbolizan los antiguos estatus medievales, oros al comercio y al dinero, bastos a la agricultura, espadas al soberano, nobles y militares y copas a los clérigos y sacerdotes. Hay una hipótesis que explica que en la baraja francesa usaron estos iconos de una manera más barroca. Así pues, la riqueza del oro sería convertida en diamantes, los bastos de los campos agrícolas en tréboles, las copas religiosas por otro símbolo del Cristo católico como es el corazón y las espadas por puntas de lanza, también llamadas picas. El naipe de picas tiene una simbología muy extensa y aunque su origen se da en una herramienta diseñada para dar muerte, también tiene un significado de advertencia, de obstáculos y de superación. Y si queréis ser testigos de todas las complicaciones y superaciones, no os perdáis este episodio de las hormigas de picas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Antenas. Hoy hablaremos de las crematogasterauberti. Cuando nos iniciamos en la afición de criar hormigas, este género rápidamente nos llama la atención. Con dos especies muy comunes entre los aficionados y muy distintas entre ellas, aunque simple vista solo se vea una diferencia de color. De crematogaster hay cientos de especies tropicales y subtropicales, aunque en la zona paleártica solo disponemos de unas pocas distribuidas por el Mediterráneo. Las auberti, en particular, tienen una distribución ibero-norteafricana y en general es una especie inconfundible en la península ibérica. Como ya hemos visto en vídeos anteriores como el que os dejo aquí arriba, dividimos las hormigas en cuatro grupos de segmentos. Cabeza, mesosoma, peciolo y gastro, o también llamado gaster. Si nos fijamos en su nombre, ya nos dice mucho de la anatomía de nuestras hormigas. Etimológicamente, crematogaster significa gastrocolgante, ya que si nos fijamos en la zona del peciolo y pospeciolo, este último está unido al gaster, dando una sensación de que vaya colgando del mismo. Esta zona es muy significativa en esta especie, ya que si nos fijamos en el peciolo mirando desde arriba, podemos dividir los dos subgéneros que tenemos en la península ibérica. El orzocrema, que tiene un peciolo con bordes paralelos con especies como crematogaster sordídula, y el subgénero acrocoelia, con bordes divergentes como el de nuestras hormigas de picas. Y también en la zona del gaster podéis ver el mote cariñoso que le hemos puesto en esta ocasión, ya que tiene un gaster en forma de corazón, o desde mi visión, parecido al símbolo de uno de los palos de los naipes. Otras claves pueden ser una maza antenal de tres artejos, cuerpo de un solo color marrón negruzco, espinas reducidas o delgadas. Y no presenta aquetas erectas, que son esos pelitos que vemos en otras especies en su mesonoto. Una de las cualidades de la Sauberti es que se han adaptado al entorno especializándose en un forrajeo nocturno o crepuscular, ya que por lo general, a esas horas del día, hay muchos menos competidores. Así que durante las horas diurnas su actividad se verá muy reducida. Anidan en el suelo, y aunque son hormigas de necesidades muy bajas de humedad, no anidan en maderas o troncos. Con una humedad del 20 o 40% tienen suficiente. De igual forma, en la cría se adapta muy bien a cualquier tipo de hormiguero. En la naturaleza las podemos encontrar debajo de piedras calentadas por el sol y en bases de árboles, tanto en pradera alta como en llanuras de baja vegetación. Su alimentación es omnívora y aprovechan tanto pequeños artrópodos como líquidos azucarados de pulgones y plantas. Las reinas suelen pelear a muerte entre ellas, pero las obreras toleran bien a diferentes reinas, así que no es raro encontrarse grandes nidos con reinas separadas independientes. Son hormigas lentas en sus inicios, pero con un crecimiento exponencial muy rápido una vez establecida la colonia, con puestas masivas. Sus vuelos nupciales son entre septiembre y octubre. Normalmente su fundación es independiente. Sus rastros químicos son muy potentes. Son hormigas que generan una gran carga de ácido fórmico y tienen una picadura bastante fuerte. También es un indicador de que estamos ante una Sauberti por el fuerte olor que desprenden. Técnicamente es un aldeído, concretamente un E2-exenal, que es un compuesto con un fuerte olor que tiene función de alarma, muchas veces mezclado con ácido fórmico al ponerse en la posición de ataque. Algo que en cautividad tenemos que controlar, ya que en un hormiguero cerrado podían morir intoxicada una colonia entera de un día para otro. Es un punto en esta especie que sin exagerar hay que tener muy en cuenta, así que entenderéis mi preocupación al recibir esta bonita colonia. La verdad es que son un montón de obreras, pero me temo que este tubo de ensayo no les proporcione la ventilación suficiente en un momento de estrés como puede haber sido el viaje. Normalmente cuando llegan antenas a alguna colonia recibe un reconfortante líquido azucarado y pasa un tiempo de aclimatación en paz y tranquilidad para recuperarse del trayecto. Pero en este caso, la mudanza va a ser lo más aconsejable. Como ya hemos dicho, esta especie puede empezar a crecer bastante una vez madure la colonia, así que nos hemos decidido por un acrílico 20x10 ampliable de hormigueando. Os dejo el link en la descripción. Este modelo Z con depósito de agua y forrajeo cuenta con dos piezas de apertura y dos de cierre de galería y dos salidas al exterior con sus piezas de cierre y sus conectores a tubo flexible de 12 milímetros. Las salidas para tubo, aparte de servir para conectar a otros hormigueros o a cajas de forrajeo, también las podemos usar para conectar a tubos de ensayo. En este caso la usaremos para mudar la colonia de una manera más relajada. Ya empiezan a explorar las primeras picas. No son nada tímidas y cada vez vemos más explorando la zona. Pocos minutos han pasado y su majestad se ha decidido a investigar ella misma. Desde la proyección de la entrada espera posiblemente la señal de las exploradoras cuando ya estén seguras de que no corre ningún peligro. Estos momentos me parecen tan fascinantes, ¿no os parece? Pero… un momento, ¿habéis visto eso? ¡Oh no! ¡Tenemos problemas! ¡Fijaros! Este animalito que anda por encima de nuestra hormiga en realidad es un artrópodo como ella. Su nombre, patas articuladas del latín athro y podos, y con más de 500 millones de años de su aparición en los mares del Cámbrico, han sido el grupo más dominante sobre la Tierra. Y aunque los dos comparten la clasificación general de los artrópoda dentro del grupo mandibulata, las hormigas pertenecen a la clase insecta, mientras que estos diminutos son de la clase acárida. ¡Exacto! ¡Hablamos de los ácaros! Con más de 50.000 especies y 546 familias, forman parte de nuestra vida diaria. Necesarios en su mayoría y en muchas ocasiones beneficiosos. En su mayor parte, es un equipo de limpieza necesaria que nos acompañará toda la vida. Ahora mismo, mientras estáis viendo este capítulo de antenas, lo estáis compartiendo con un montón de especies mutualistas. Da igual lo esterilizada que esté vuestra casa, si miramos con los aumentos necesarios veremos los llamados ácaros del polvo. Encargados de eliminar nuestra materia muerta microscópica, por ejemplo, viven en nuestra cama, comen los restos de piel que perdemos constantemente, se hidratan con nuestra humedad corporal y nos previenen de muchos problemas, como los de Modex folinculorum y los de Modex brevis, que nos acompañarán toda la vida alimentándose de bacterias y piel muertas de nuestra cara, algo que podría ser el método natural más preventivo que podemos tener. Como todos los animales, han hecho su evolución. Todas las formas son adaptaciones de supervivencia. El problema viene en algunas especies que su evolución hace que no sean tan inofensivas o beneficiosas para su huésped. Hablamos de los ácaros parásitos. Son los más especializados en su evolución, creando modificaciones morfológicas y comportamientos sorprendentes. Los ácaros más importantes en este sentido son las garrapatas, que como ya nos viene a nuestra mente, las típicas que se alimentan de la sangre de nuestras mascotas. La mayor parte de ellas se alimenta de la hemolinfa de los insectos. El debilitamiento del huésped puede ser un problema inicial, pero el problema fundamental es que crean un vector de numerosos gérmenes patógenos, capaces a su vez de originar enfermedades y llevarlo a la muerte. De una manera muy sencilla, vamos a diferenciar los dos tipos de ácaros que nos podemos encontrar en nuestros hormigueros. Ácaros blancos y ácaros rojos Los ácaros blancos son normalmente ácaros del polvo. Se distinguen fácilmente por su color, así como porque van andando por el hormiguero, nunca encima de nuestras hormigas. Y como hemos comentado, son ácaros que se alimentan de la suciedad y conviven en el hormiguero de una forma natural. Necesitan una humedad más bien alta, y a no ser que haya una sobrepoblación, nunca van a afectar a las hormigas. Sí que es cierto que de igual forma no los podemos tener en nuestros hormigueros artificiales, ya que al ser contenedores con una limpieza regular y no tener depredadores para este tipo de ácaro, puede haber una sobrepoblación, que junto a la falta de suciedad que sería su alimento, puede provocar que empiecen a alimentarse de la comida de la colonia e incluso de la prole. Así que también hay que deshacerse de ellos. La solución es muy fácil. Como ya hemos dicho, necesitan alta humedad, así que reduciéndola conseguiremos mantener a raya la infestación. Los ácaros rojos son parásitos, que se alimentan de la hemolinfa, que como ya sabemos, es la sangre de nuestras hormigas. Generalmente de las articulaciones, ojos, bases de antenas o gaster de estas. Básicamente, si dejamos que uno o más ácaros vivan encima de nuestra hormiga, se alimentarán de ella hasta que muera por enfermedad o debilidad. Así que la propagación eliminará completamente a toda la colonia. Como es lógico, la eliminación completa de estos parásitos ha de ser rápida y contundente. No podemos permitir una larga lucha, ya que la vida de nuestras hormigas depende de ello y tendremos que usar el método más efectivo al tamaño de la colonia y al nivel de infección. Hay varios métodos que podemos usar y probablemente hagamos un capítulo más extenso para explicar uno a uno todos los que conozco, ya sean usando remedios naturales como las propiedades y principios activos de diferentes plantas, como el Allium satibum conocido por todos como ajo, que contiene aliina y disulfuro de álilo, o como el romero, que contiene ácidos fenólicos y alcanfor, también ácaros depredadores de otros ácaros, algunos ácidos, tierras y medicamentos. Aunque en este momento mi solución más inmediata es observar hormiga a hormiga, aislar las infectadas y eliminar los ácaros manualmente. Ya que es una colonia pequeña, es mi mejor opción antes de que el problema vaya a más. Como hemos comentado, vamos a ir examinando minuciosamente una a una de las picas, y las que estén infectadas las separaremos del resto. Una vez analizadas todas, necesitamos un alfiler, un buen pulso y una lupa que nos permita desenganchar el ácaro que se aferra a nuestra hormiga. También necesitamos que estén lo más quietas posibles, así que una buena forma es usar el método de congelación que ya explicamos en el vídeo de la adopción. Os dejo aquí arriba el enlace. Con mucho cuidado, conseguiremos hacer que el ácaro se suba al alfiler. Y ya está aquí. Vemos como el ácaro es más rápido de lo que parece. Y nuestra pequeña compañera… Ánimo, tú puedes. En cuanto despiertes te encontrarás mucho mejor. Uf, chicos, estas prácticas, aunque sean necesarias, me lo hacen pasar muy mal. Mi suerte no mejora considerablemente. Chicos, nuestra reina también está infectada. El método de la congelación tiene sus riesgos, y hay una posibilidad de que la paciente se duerma para siempre. Ese riesgo, aunque es triste, se lo puede permitir la obrera de una colonia, pero no la reina. Así que no me queda otra opción que apuntar bien e intentar quitárselo sin causarle ningún daño, y sin dormir de ninguna forma a Nuestra Majestad. Después de muchos intentos, y de ponérmelo muy difícil, esta reina lo he conseguido. Aquí tenemos el ácaro real, y el último atacante de las hormigas de picas. Antes de mudar, definitivamente por fin a la colonia, limpiaremos muy bien con agua y jabón el hormiguero, por si ha quedado algún huevo de ácaro, y tendremos en cuarentena a toda la colonia. La vigilaremos bien de cerca para que no se reproduzca otra vez el problema, y poder sacar adelante esta colonia que en un principio sin ayuda habría estado condenada. Le pondremos como siempre agua para beber y comida. En este caso, leche miel. Y las dejaremos descansar por hoy. La reina parece sana y cómoda en su nuevo hogar. Ahora solo falta esperar que la fama de sus puestas masivas dé comienzo y podamos disfrutar más de estas bonitas crematocaster auberti. Pero eso ya será en otros capítulos de Antenas. Comentad y recordad que podéis contactar por la fanpage Antenas en Facebook o contactar por la web. Todas las direcciones las dejo en la caja de la descripción. Y como siempre, gracias por haber visto el vídeo y nos encantaría que formaseis partes de la colonia. Para eso suscribiros y no olvidéis activar la campanita. Seguid Antenas también en Instagram para poder ver imágenes de todas las colonias. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, vuestros likes y comentarios son súper importantes para seguir haciendo más. Volved pronto.